¿Qué es el operativo de la ley 1105? Se llegó a ver que la gente está respetando la ley municipal y bueno, a las personas que no estaban acatando la ley se les habló, se les cerró los locales y bueno, se les dejó claro que hoy día vamos a salir y hoy día se cumple la multa y la clausura del local. Ayer se concientizó, se explicó la ley a todas estas personas y bueno, esperemos que caten la ley municipal. La vida es alcohólica, musicón, mariachis, banda, en este regocillo municipal. ¿Se van a clausurando este local que ya es un reciente? Todo local que esté abierto en esta Semana Santa hasta el sábado, en mediodía, que no puede haber ningún tipo de expendio ni fiesta, van a ser clausurados. ¿Se va a realizar una multa o se hace? La clausura viene con multa y son de 2.000 UFBs.